Bueno, vamos a ver lo que es el área del trapecio y romboide y ahí le puse el concepto porque el romboide ahí pues como que suena un poco confuso pero es algo sencillo, dice que el romboide se denomina romboide al paralelogramo que no es ni rombo ni rectángulo comúnmente se le llama paralelogramo entonces aquí tengo un par de ejemplos, pues esto es lo que se le denomina romboides y los trapecios pues son estos que están acá puede ser trapecio isósceles que son los que tienen dos lados iguales este lado es igual a este, este es igual a este o este trapecio que no es isósceles pero es un trapecio también entonces, ¿cuál es la fórmula del área del trapecio? área es igual a B1 más B2 sobre 2 B1 y B2 se refiere a las bases esta de acá sería B1 y esta de acá sería B2 y aquí igual, esta sería el B1 y el B2 no importa cuál es B1 y B2, eso no importa por H, H es la altura es el segmento que va del B2 al B1 formando un ángulo de 90 grados, esa es la altura entonces, teniendo esa información yo perfectamente puedo calcular el área del trapecio igualmente acá, teniendo la altura puedo calcular el área entonces, supongamos que B1 vale vamos a ponerle acá que vale 6 y B2 vale 4 y la altura le vamos a poner este, 3 ¿cuál es el área de este trapecio? B1 vale 6 área va a ser igual a 6 más B2 que es igual a 4 más 4, esto divide entre 2 se pone entre paréntesis porque primero se hace la suma y después la división por H que es 3, es la altura entonces, 6 más 4 es 10 entre 2 es igual a 5 esto de acá es 5 área es igual a 5 por 3 y esto es igual a 15 unidades cuadradas recuerden que el área siempre se da en unidades cuadradas ok, vamos a ver lo que es el rhomboide el rhomboide del área es mucho más sencilla es la base por la altura esta que está acá es la base y la altura, recuérdense que es el segmento que va desde arriba hasta abajo formando un ángulo de 90 grados entonces, si la base vale 5 y la altura vale 8 pues el área sería igual base 5 por altura que es 8 y esto es igual a 40 o sea que el área es igual a 40 unidades cuadradas esto es lo que es el rhomboide lo único que tienen que tener cuidado acá es el encontrar la altura y este es lo que es el trapecio ahora, yo le tengo el área de otras figuras por acá que quiero que también las tengan ¿verdad? porque esto les va a ayudar a lo que es encontrar el volumen ¿verdad? cuando vimos el volumen de los prismas cuadrados los cilindros los prismas rectangulares por ejemplo, acá podemos ver el cuadrado el área que es a por a ¿por qué a por a? porque el cuadrado tiene todos los lados iguales y a por a es lo mismo que decir a al cuadrado tenemos triángulos base por altura sobre 2 acá está la base acá está la altura multiplico y divido entre 2 trapecio que es uno de los que acabamos de ver b más b pequeña bueno, puede ser b minúscula, b mayúscula o b1, b2 eso no importa lo importante que sea esta base de acá sumado con esta base dividido entre 2 primeramente y después se multiplica por h que es la altura acá tenemos lo que es el círculo que es pi por r al cuadrado este es muy importante para calcular el volumen del cilindro ¿verdad? lo que es el círculo el paralelogramo que es b por h que es el que estamos hablando que también se le llama romboide ¿verdad? el paralelogramo es este y tenemos lo que es el rectángulo que es a por b el rectángulo ¿verdad? que este se conoce porque se da en grados anteriores entonces realmente no es nuevo lo que es el trapecio pues ya lo vimos por allá y el romboide acuérdense que el romboide es el paralelogramo que no es ni rombo ni rectángulo ¿ok? ese es el romboide ya saben revise el video nuevamente y mira como se encuentra el área de cada uno Dios les bendiga y recuerden hacer caso a sus padres y a sus profesores si quieres puedes poner pausa acá en el video y puedes copiar alguna de estas fórmulas si este crees que la vas a necesitar ¿verdad? que seguramente sí aunque ustedes la tienen en sus libros Dios les bendiga niños